Música Lelo, lalo, 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 lalo Yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suero Que negra a los corazones del mundo entero Pal dolor, pal mal de amores Nada como el refín que de mis tambores Que hay que irse a la calle dejando atrás los problemas Que como decía mi madre bailando todo se arregla Pégate un poco más, te llaman a los tambores Olvida los temores, el tiempo se nos va a burlar Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita con tabuera que a mi me pone mal Música Mueve tus caderas muchacha morena Báilame ese ritmo con sabor a plena Deja y una pesetita para esa bechonera Para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más Y esta noche quiero fiesta Y hoy no habrá mal que por bien no venga Unamos los corazones Hoy todos somos multicolores Pégate un poco más, te llaman a los tambores Olvida los temores, el tiempo se nos va Pégate un poco más y mueve esas caderas Mamita cosa buena que a mi me pone mal Y que venga el coro Que venga con todo el amor Que venga para nuestros niños Que venga la paz Que venga Y que vengan todos Que venga A bailar mi plena Que venga bien pegadito Que venga Que venga Y que vengan ríos de bondad A todos los pueblos de la tierra Que no nos podemos olvidar Que el amor puro libera Y la mentira envenena Que como decía mi madre Bailando todo se arregla Pégate un poco más Que llaman los tambores Olvida los temores, el tiempo se nos va Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena que a mi me pone mal Me aigo el suelo Para mi pelo Cosa buena Para quien quiera La noche entera